Pásate por mi canal el link que estará en la descripción o simplemente dándole a la marca de agua. Y no te olvides de suscribirte a este canal para más vídeos. Y también dale a la campanita tal como lo agosto yo para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Como estamos gente estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo les voy a enseñar a como descargar fuel para PC completo en español multilinguajes. Así que bueno lo primero que vamos a hacer es irnos a la descripción del vídeo de cual les voy a dejar el link de esta página de GamesTorrent. Aquí se van a descargar el juego. Solamente le van a dar aquí el botón aquí se descargar torrent. Y se les va a descargar este torrent del juego. Ahora lo que van a hacer es darle doble clic al torrent del juego para que se ejecute con el programa predeterminado para estos archivos. Bueno simplemente van a darle aquí y seleccionan donde lo quieren instalar. Van a seleccionar carpeta, luego le dan a OK y esperan hasta que el juego se descargue. Pesa solamente 3.61 GB y no demorará mucho. Bueno yo ya lo tengo descargado, así que yo voy a cancelar la descarga. Ahora simplemente nos vamos a donde lo descargamos. Y vamos a montar este imagen. Y una vez que lo descargamos montado solamente nos vamos aquí donde la montamos a la unidad. Vamos a darle doble clic a este archivo que llama Auturnum. Y seleccionamos aquí el idioma. Y le van a dar a instalar. Bueno yo ya lo tengo instalado, así que simplemente usted lo van a instalar. No hay ningún problema en la instalación, simplemente lo van a instalar. Y eso sería todo, el juego se generaría instalación y le van a copiar estos dos archivos. Y se van a donde lo instalaron en el juego. Y le van a dar aquí clic derecho y pegar. Y copian y reemplazan todo lo que les diga. Así que ahora lo que tenía que hacer es darle doble clic a este archivo e instalar el GameForWin2Live. Aunque también ya lo tengo instalado. Que sería este GameForWin2Live Marketplace. Y le van a dar doble clic. Bueno aquí ya está abriendo el cliente del GameForWin2Live Marketplace. Bueno aquí ponemos correo y contraseña y damos iniciar sesión. El mío está cargando porque la tengo en sesión automática. Así que simplemente se abre y inicia mi sesión. Y bueno aquí lo único que tendrían que hacer es dejarlo abierto. O si quieren lo pueden cerrar no importa. Y ahora lo que tenemos que hacer es abrir el juego. Que en el caso tendríamos que abrir este que se llama GameSetup. Para poner las opciones del juego como ustedes las quieran poner. Y aquí van a poner todo lo que van a comerlo como ustedes quieran. Y aquí van a poner las opciones del juego. Y seleccionan la resolución, las texturas y aquí le dan a dar a avance y van a seleccionar como ustedes quieran Y le dan a ok y luego le dan a play aquí Así que, bueno, este juego funciona con direct 9 Puede ser uno, un direct, un direct más avanzado o menos avanzado, no importa Por el caso yo tengo el direct 10.1 En la descripción les voy a dejar un link para que se lo carguen si lo quieren Bueno, aquí también está el direct, no es simplemente la nada aquí, se les va a instalar el direct Y también está acá la unidad Solamente le van a dar doble clic y lo instalan y listo Así que yo voy a pausar el video, yo voy a hacerles el gameplay Así que chao Bueno gente, una vez aquí ya podemos acceder a los datos de like y todo eso Así que bueno, también les voy a dejar el plugin para las claves Por si lo piden, por si lo piden, por si lo piden en el juego Y también esta vez hay que ser los vídeos, si te lo piden en el juego, si te lo piden en el canal para que puedes Dejúperme en el like y también dejúperme en el juego Y también dejúperme en el blog Así que tú van a ver el video con tu control Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!